Lo que me motivó a ser parte del elenco de danzas peruanas de la UPC fue pertenecer a un grupo de personas que comparten las mismas pasiones. Mi experiencia en el elenco de danzas peruanas ha sido gratificante porque pude compartir ideas y conocimientos con mis compañeros y directores del elenco. La UPC me ha ayudado a maximizar mi potencial como estudiante en los cursos generales de carrera y electivos que pude llevar. El acceso a las actividades extraacadémicas complementaron mi visión como profesional. He podido equilibrar mi vida académica con mi permanencia en el elenco encontrando un balance entre los ensayos, mis exámenes y otras actividades que tenía semana a semana. Lo que más me hace sentir orgulloso de ser UPC no es que pertenezco a una comunidad que se compromete con el desarrollo del país cumpliendo altos estándares de calidad y de prestigio. Si comparten la misma pasión los invito a que disfruten del arte llevándose consigo al terminar la carrera momentos y vivencias únicas.